Pues ratificar lo que usted ha dicho, unidos vamos a hacer mucho más, con paz daremos más, con vivienda daremos más, con agua. No hay quien detenga este departamento ni este municipio, las tres palabras que nosotros siempre hemos desarrollado es ejecutar, ejecutar y ejecutar. Por eso para mí es supremamente honroso y comunicarles que ya se terminaron las viviendas en Valledupar, que ya iniciaron la ejecución de 5.200 viviendas para ahorradores en todo el departamento del Cesar, que nos vamos a comprometer en poder desarrollar 6.000 viviendas más dentro de la nueva convocatoria de vivienda gratuita, que se van a desarrollar importantes inversiones para poder tener agua en municipios como Aguachilca, San Diego, Bosconia y la inversión de Valledupar para que este municipio siga siendo mucho más competitivo y sostenible. Solamente quiero terminar para agradecerle a los senadores, agradecerle a la alcaldía de Valledupar, a la gobernación, a todos porque estamos seguros que todas estas inversiones se realizarán en un tiempo muy rápido, mejorarán la inversión de todos y felicitar al alcalde por el lanzamiento de la nueva política de vivienda y hábitat, que hará que esta ciudad se pueda premiar hacia el futuro. Muchas gracias.